Que van a pedir la remoción suya, ay, ternuritas, ahora que tengan mayoría parlamentaria que la pidan las señoras y señores traidores de la democracia, que pidan su remoción, nada más que cuando tengan mayoría legislativa. Gracias. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert, tremendo tapadón de hocico que le dieron a Lili Tellez y a Kenia López Rabadán. Las dejaron completamente en la lona con esto que les dijo la senadora Antares. No, es que no se cansan de hacer el ridículo. Por ejemplo, Kenia López Rabadán quiso hacerle una pregunta a la senadora Antares cuando pasó a la tribuna a exponer su punto de vista y la senadora la mandó a volar, ni siquiera la peló. Y también desde ahí, del escaño, le dijo sus verdades a Lili Tellez. ¿Pero qué les cuento amigos? Vamos a ver esta joya de video. Muchas gracias, presidenta. Miren, yo voté, yo voté y mi voto está en el tablero. Solamente quiero hacerle, presidenta, con todo respeto una reflexión. Ayer el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada mayoritaria vino a hacer política con los coordinadores de la oposición. Incluso aceptamos que hubiera un espacio de tiempo esperando que alguno de sus compañeros de la mayoría regresara. Porque hacer política, compañeras y compañeros, hacer política significa entender al otro. Es una vergüenza lo que ha hecho la secretaria de la mesa directiva. Es una falta de respeto a las instituciones. Claro, apláudanle, apláudanle, no se preocupen. Les voy a decir, y con esto concluyo, presidenta, llevo un minuto. La falta de institucionalidad, la falta de institucionalidad en esta mesa directiva es clara. Nosotros ayer aceptamos esperar. Si ustedes no tenían quórum, fue culpa de la oposición. Y concluyo, presidenta, usted debería de respetar el cargo. Usted debería, señora Olga Sánchez Cordero, debería de hacer política. Usted debería, sobre todo, señora senadora Olga Sánchez Cordero, usted debería respetar el reglamento. Estoy respetando el reglamento. Es una lástima, es una lástima la forma en la que se comportan. Tienen los votos y tienen la mayoría, pero no tienen la altura política para gobernar este país. A ver, Antares, por favor. Gracias, presidenta. Senadora Verónica Camino, que van a pedir la remoción suya. Ay, ternuritas. Ahora que tengan mayoría parlamentaria, que la pidan las señoras y señores traidores de la democracia, que pidan su remoción, nada más que cuando tengan mayoría legislativa. Gracias. Tengo sonido para informarle que varios grupos parlamentarios vamos a pedir la remoción formal de la secretaria de la mesa directiva, Verónica Camino, porque es una vergüenza para Yucatán tenerla ahí. Y a usted, señora presidenta, pues ya la trae más despeinada que cuando estaba en la Corte. Haciendo alusión al lenguaje que usó la senadora Marta Lucía Micher de que iban a traer de las greñas a los senadores. Pase de lista a los senadores que Malú Micher trajo de las greñas. Juan Quiñones, Néstor Asalgado, Eva Galaz, Rosalena Jiménez, Miguel Ángel Lucero. No se deje tratar así, menos usted que fue ministra. Ahora entiendo por qué es pluri. Es usted una tramposa, señora presidenta. Permítanme, por favor, permítanme, por favor. A ver, es que tenemos una lista. A ver, senador. A ver, senador. Para alusiones, sonido en su escaño. Gracias, presidenta. Senadora Lili Tellez, le pido que esté a la altura de este Parlamento. A mí nadie me trajo las greñas porque ni tengo. Número dos. Número dos. Yo ayer tenía vuelo planeado, me regresé, ya no alcancé a llegar. Pero aquí estoy por mi propia voluntad y por mi convicción. No como ustedes, que son traidores a la patria. ¿Es cuánto, señor? Mal hacen, perdón que lo diga así, mal hacen aquellos que ufanándose una mayoría que dicen que les dio el pueblo. Bueno, efectivamente, la votación del 18 fue así, pero les aseguro que nunca más va a ser así. Porque no tienen cómo soportarlo con la población para que la población vuelva a darles esas mayorías. Gracias, presidente. Quiero dirigirme al pueblo de México para explicarles qué estamos votando el día de hoy, qué ha causado tanto revuelo. Estamos votando un decreto de interpretación sobre las leyes. ¿Qué hacemos en el poder legislativo? El poder legislativo resulta que desde la perspectiva de la derecha no puede interpretar las leyes que hace. Ah, pero el INE sí, el INE sí puede. El INE desde la perspectiva de la derecha, esos que dicen que lo van a defender con su vida, el INE puede interpretar lo que él quiera de las leyes que nosotras y nosotros hacemos. De eso se trata esta discusión, querido pueblo de México. Aquí hay unas gentes que defienden la autonomía de esos organismos autónomos que crearon por todas partes. Hay sí su autonomía, pero pretenden vulnerar la autonomía de uno de los tres poderes de la Unión, que es este. Déjenme decirle al pueblo de México que el Congreso de la Unión también tiene autonomía. Y ellos ayer querían votar, de hecho votaron en contra de otro dictamen para poner a otro poder por encima del poder legislativo. Así de demócratas son. ¿Cómo la ven? El pueblo de México, desde que carece la derecha, el pueblo de México ha estado solicitando el juicio político en contra del consejero presidente y de otro consejero en el INE. Entonces, supongo que los diputados y diputadas están escuchando la voz del pueblo y estoy convencida de que nosotras, nosotros, los senadores y senadoras de Morena, vamos a escuchar la voz del pueblo y que queden exhibidos aquellos que no son representantes del pueblo, sino de intereses particulares. Gracias, senadora. Por supuesto, el pueblo… La última pregunta, ¿cuál fue? No hay diálogos, senadora, ya no hay diálogo. Si terminó ya su participación, senadora Antares, cerramos… Es muy importante, es muy importante que la gente participe en el ejercicio de democracia participativa, que es la revocación de mandato, porque el pueblo ahora ya tiene la posibilidad de expresar su opinión directamente, no a través de nosotros, y es muy importante que el pueblo participe. ¿La senadora Kenia López? No. No la aceptes. No la aceptes. Ay, ya no le admito. Gracias. Pues bueno amigos, hasta aquí termina el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Hasta parece sacada de una película de esas como de Laro, ¿no? Ay, qué bárbaras. Pues al dos por uno estaban repartiendo, nada más que no tengo toppers aquí a la mano, si no, lo mostraría ante la cámara. Pues ya vieron ustedes amigos, que a estas personas les gusta hacer circo, maroma. Y lo bueno que tenemos buenos representantes y buenas representantes en el Senado de la República, para que les callen la bocota a estas personas que solo les gusta injuriar, ser hipócritas, decir mentiras, ya las conocemos. Pero aquí en este canal recuerden que solo los mejores encontronazos, tapadones de boca, las mejores madrinas, las mejores palizas, solo aquí en este canal. Suscríbanse, denjen su like y compartan este video. Nos vemos hasta la próxima.